Sin duda alguna, en cuanto a lo paranormal, muchas personas tienen sus dudas de qué puede ser o no cierto. Hay algunos que cuentan sus historias diciendo que es real lo que han vivido, otros solo niegan y dicen que es mentira. Pero también hay algunos que desean encontrarse con entes, sin en verdad saber cuál es la consecuencia que puede llegar a traer. El caso de Rhoda Derry va mucho más allá de lo que alguien se pudiera imaginar. No solo fue una simple aparición, sino, mucho peor, una maldición. Esta mujer nació en el año 1834 en el condado de Adams, en el estado de Illinois. Aunque la vida no era fácil, su padre, que era granjero, hacía todo lo posible por mantener una situación estable. Como sería lo normal, Rhoda conoció a un joven que era su vecino y con el cual se solía ver en las tardes ya que él era también granjero, así que mientras ayudaba a su padre, también aprovechaba para ver al que sería su futura desgracia. Aunque la chica estaba muy enamorada del granjero y por su lado, el joven también, mantuvieron una relación que no pudo ir más allá, debido a que los padres del chico estaban en total desacuerdo con la relación de los dos. Y no mucho menos imaginarse de que se casaran. Así que para sacar esta idea de sus mentes y en la desesperación de la madre porque esto no sucediera, amenazó a Rhoda con practicarle un ritual para que fuera poseída por un demonio. Si no, desistía de casarse con su hijo. Esto cogió por sorpresa a Rhoda, si bien ya sabía que ella no la quería, pero no pensó que sería capaz de llegar a ese extremo. Después de ese día, la vida de Rhoda cambió. Al principio su familia la veía como si algo le molestara. En ocasiones la escuchaban en su cuarto hablando sola. Ella no fue hasta que la familia por fin pudo saber qué causaba esto, que fue cuando la joven, un día estando con su madre en la habitación. Se levantó desesperada y gritando. La madre horrorizada le preguntó qué le pasaba y Rhoda contó que algo maligno la estaba persiguiendo. No podría uno imaginarse el infierno en el que vivían ahora Rhoda y sus padres. Ella porque estos ataques se hacían más frecuentes y sus padres, ver que todo este asunto se les estaba saliendo de las manos. Nada por hacer para ayudar a su hija a salir del daño mental que esto le estaba ocasionando. Los padres no tuvieron más opción que internarla en un centro psiquiátrico, donde no se sabía si fue la mejor elección, ya que allí todo este proceso se aceleró y más cuando su familia la olvidó y dejó de visitarla. Pasó allí 40 años por estados horribles por parte de los cuidadores. Durante este tiempo la metieron en una cesta de paja, donde tiempo después fue reemplazada por una caja de madera que tenían unas aperturas en los lados para que los desperdicios salieran. El estado de Rhoda cada vez empeoraba más hasta el punto de que se empezó a rasguñar tan fuerte los ojos que terminó por quedar ciega. Y perdió los dentes delanteros debido a darse golpes contra la caja. Los últimos momentos de vida de Rhoda fueron peores. Perdió la capacidad de hablar y sus músculos estaban atrofiados. La única forma que tenía para desplazarse era dando pequeños saltos en cuclillas, ya que no podía caminar ni mucho menos ponerse de pie. Así que podrías imaginarte cómo sería de impactante ver a una persona en ese estado. En el año 1906 decidieron trasladarla a un asilo en Bartonville, donde luego de incomodar ahora a los que estaban a su cuidado y sus constantes ataques de epilepsia, decidieron tomar una decisión drástica. Cortarle el cuello para que muriera. Haciéndolo pasar por un suicidio, así nadie estaría implicado en dicha muerte. Podríamos pensar, ¿estuvo bien o mal hecho? Al final no fue la mejor manera, pero si de algo somos conscientes, fue que le quitaron un gran peso a Rhoda. Si el video fue de tu agrado, déjame tu like, eso me hará saber que te guste a mi trabajo y créeme que me animará bastante. Ayúdame compartiendo, te lo agradecería mucho, ya que así más personas podrán conocer mi canal. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Y agrégame en las redes sociales para que estés al tanto de lo que pasa en Dark Soul Horror. Hasta pronto.